El sábado, Paz Cornudio el si quiero con Diego Orden, un modelo que la obnubiló un año atrás, en una noche de boliche en tequila. La relación empezó como un amorío intenso pero casual, y pronto se convirtió en un vínculo estable que tuvo su sello de oro este fin de semana. Los novios planearon una fiesta atípica y sencilla, que comenzó en un local de vinos en Palermo y terminó en el lugar más simbólico para su amor, el mencionado boliche de la costanera norte. Unos pocos invitados famosos acompañaron la celebración, entre ellos, Barbie Franco y Fernando Burlando. La pareja protagonizó un blooper aparte cuando la novia se percató de que la modelo no había cumplido con el dress suit requerido, formal de AAC, y para peor, que había cometido el, pecado fashion, más grave de una boda, vestirse de blanco. Barbie y Fernando lucieron sus looks en la entrada del evento y no hay lugar para el debate, la modelo estaba de super blanco con un mono que combinó con un cinturón dorado y un tapado en la misma gama clarita. Barbie Franco rompió una regla fashion en la boda de Paz Cornu, se vistió de blanco como la novia, gentileza teleshow. El vestuario de Barbie pasó desapercibido para Paz Cornu durante la boda, pero sus amigas se lo hicieron notar y ella fue directo a increpar a la modelo. Medio que se quedó helada, pero yo se lo dije en la cara, contó la diseñadora en diálogo con Ciudad Magazine. ¿Qué dijo Barbie? Fue muy sincera y confesó que nunca había leído el dress suit de la boda. Además, explicó que venía de un bautismo, donde usar blanco no está prohibido, y por una cuestión de tiempos, usó el mismo look que en ese evento. Mala mía, te pido, Mildiz, nunca leí el dress suit. Venía de un bautismo, escribió Barbie en sus historias de Instagram. Let's block a this, why? Let's block a this, why?